Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para atraerlos a todos. Y atarlos en las tinieblas. Las próximas navidades, la historia más extraordinaria jamás contada, cobrará vida. Hasta la persona más insignificante puede cambiar el curso del futuro. Un anillo para atraerlos a todos. Un anillo para atraerlos a todos. Gracias.